Los fenómenos del Oscar no me gustan. Es una fiesta más en la que la ciudadanía está totalmente sumergida, que les ha dado participación al público para insultarnos y para ofendernos. Y a mí las modas me aburren un poco, porque las modas pasan, las actrices no pasan, las actrices no pasan. Tenemos una profesión, somos actrices. Los otros son fenómenos que se dan, son fenómenos que se dan. Y como un fenómeno, bueno, hay actrices o actuantes, que bueno y que les vaya muy bien. A mí me gusta el quehacer de las actrices, me gusta el quehacer de los actores, es mi profesión. Es una profesión, hemos estudiado para ella. Entonces digo, todo lo demás me parecen anécdotas populacheras, como ahorita que está de moda. A ver, todos digan, si levanten la mano. Ella no, es un país, no rancho. No sé si es justa o injusta, no sé contra quién compita la señorita. La película me parece un documento muy honesto de parte de Cuarón, muy atractivo. No creo que esto nos ponga a los mexicanos en los cuernos de la luna. No me gusta que el público ofenda a mis amigas, a Isaura Espinosa, a Laura Zapata, o Patricia Reyes Espíndola, actrices. Y si el público, como todo México, vive en una república del odio. Yo no odio a nadie. Es que en el caso, la primera actriz, Lili Aragón, decía que ya lice es más una moda que una actriz. ¿Consideras que esto es? Ojalá y no, ojalá y se equivoque, ojalá sí sea un parte de aguas para romper condicionamientos sociales, estigmas de belleza, incluso paradigmas de lo que debe ser la actuación. A mí me encantan. Hay muchos no actores que me fascinan, o actores que no tuvieron una preparación actual como otros tan convencional, como yo que estudié teatro, y son fenómenos increíbles. Entonces, no podemos juzgar hasta no ver lo que sigue, y yo estoy segura que lo que sigue es muy bonito. Hay una postura muy clara, tenemos un racismo impregnado, o más bien inyectado en el tuétano de nuestra cultura desde hace mucho tiempo. Pues lamentable, es tristísimo, y es algo que tenemos que abolir.